¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No os gusta la carta? ¿No os gusta Charmander? ¡Joder! Está aquí joder. ¿Cómo os gusta Charmander? ¡Joder! Eh... Nada. A ver, no pasa nada, ¿no? Simplemente hay que recordar que el sorteo está activo. Pero sí que he visto que... A ver, mucho movimiento en las redes sociales, pero muy poco en el vídeo. Que el vídeo es realmente lo importante. Tenéis que... Bueno, dejarme gusta, estar suscritos. Ya sabéis, en el vídeo están las bases. Y... Estéis participando ahora mismo, ¿vale? Y os voy a mirar un momentito. Ahora mismo estáis participando... O sea, al 100% de que tenéis opción a la carta. ¡Cinco personas! ¡Cinco! O sea... No sé, digo... A la gente no le ha gustado el sorteo, o no le ha gustado la carta. Por eso... Luego os quería preguntar por si hay algún problema. Que no tengáis reparo, que podéis decírmelo en los comentarios o lo que queráis, ¿vale? Pero me extrañó un poco que... Bueno, que el vídeo no... No sé, que nadie... Muy pocos comentarios, muy poca gente participando. Y digo... Bueno, no sé... No sé si pasará algo extraño, pero no. Exactamente eso. Que si alguno no está enterado, ¿vale? Os lo dejaré al final del vídeo. Para que podáis... Participar si queréis, ¿vale? Es una carta, ¿sabes? Pintada a mano por mí, bla, bla, bla. Que bueno, ya la mandaré yo por correo. Y eso que finaliza el... Creo que puse que el día 1 del mes que viene, ¿no? Que tenéis casi un mes. Bueno, ya queda medio mes. Pero bueno... Ya lo veréis en el vídeo, ¿vale? Y nada, ahora sí que sí. Empezamos. Cosillas, ¿vale? Los podemos estar en el nivel 52. Nos subió... Nos subió el negrillo. Y los he curado. Les he curado el estado alterado, la vida y demás. Y los pp solamente a gem brujada de negrillo. Porque tenía bajado. Usamos bastante en el combate anterior. Y lo que sí, que curándolo me di cuenta de que tenía... Un par de pp máximo y un más pp. Que se lo he puesto a salpicar y al rayo hielo. El máximo pp. Y el más pp, pues se lo puse allá en rueda. He cogido dos. Pero bueno, algo es. No sé, ya que estaban ahí, digo, bueno. Los uso, ¿sabes? Pero para qué los quiero en la maleta. Así que... Ahora es cuando pueden servir... Bueno, pueden ser útiles. Porque el más pp rayo hielo es el único ataque hielo que tenemos. Y es poderoso. Y se puede ir gastando cuando menos lo esperamos. Así que... Nada. Estrategia para hoy. La misma que todos los días, Peter. Vamos a abrir con Emir. Intentar que mate mínimo al primer Pokémon, ¿vale? Tiene buen set de movimientos. Debería de... De reventarlo bien. Y ya vamos cambiando acorde a lo que necesitemos según el Pokémon que nos saque el alto mando. Así que eso. Tenemos hoy tercer y cuarto alto mando. Si no morimos hoy, tenemos ya mañana capítulo final de la serie. Así que... Atentos a... Estos días a Instagram. A las redes y demás. Por si hay algún tipo de encuesta para la siguiente serie. O queréis prepararme vosotros algo. Pues sabéis que os leo y demás, ¿vale? Vale. Esta piba era... Nivea. Puede ser. No recuerdo. ¿No? Porque era Nivea. Dracón. Creo que era el siguiente. Dos dragones. Y el campeón era... No es el máximo. Pues si es el máximo. Porque Pluvio era en el Esmeralda. Pero bueno. Dicho lo dicho. Vamos darle ya. Que después me decís... Como estará en estreno. Me decís leyendo siempre. Joder. Dóngel que turra. Al principio. Tengo que explicar cosillas. Joder. Mira. Es tres minutos. Joder. Así que nada. Lo dicho. Empezamos con Emir. No me enrollo más. Para que no me deis a mi. A la turra a mi. Y... Chavales. Cabezas. Vamos a ello. Me dio mucha seguridad el equipo en los dos últimos combates. La verdad es que... Respondieron todos los Pokémon muy bien. Pero a partir de aquí ya tenemos desventaja. ¿Vale? Mi nombre es Nivea. De Alto Mando. Correcto. Me acordaba. He viajado desde muy lejos hasta joven para mejorar mis movimientos gélidos. Joder. Casi todos los de aquí de Alto Mando no son de aquí, loco. ¿Qué pasa? Todo el mundo es malísimo o qué. Vale. Esto sería. Esta es la prima de desvela de Frozen. Pero todo lo que he visto no son entrenadores muy débiles. ¿Ha visto? Lo que yo acabo de decir. Let it go. Let it go. Bueno, es que... Si, pongo lo mismo. Quito la música y pongo. No la voy a poner porque me desperta el copyright. Pero es que es. Igual, vamos. ¿Y tú qué? Yo estoy mamadísimo, hija de puta. Me encantaría poder enfrentarme a ti. No tiene mirada de... Que ya reventa, hermano. Cabezas tercera. Miembro de Alto Mando. Miembro de Alto Mando. Miembro de Alto Mando. La... Señorita Nivea. Bueno, no sé si es señorita o señora ya. No sé. Pero vamos. Me he hecho... Mi edad. Unos 29, 30, 31. Más o menos. Miembro de Alto Mando. Miembro de Alto Mando. No. Espera. Joder, tiene poco de hielo. Joder. Emil tenía Demolición, ¿no? Y Veneno X. Pero claro, Demolición es mejor porque tiene Stab, ¿no? Yo creo que sí. Tiene 75. Tiene 70. Es más fuerte y encima tiene Stab. Vale, 52. En principio, no hay problema. Demolición. ¡Padame! Un PS, ¿eh? Rompe grazas. Eso subió la velocidad, ¿eh? Vale, cuidado. Sube ataques, creo. Y la velocidad. Vale. Puede que sea rápido ahora. Como tenga algo... Bueno. Se va a curar. Se va a curar. Se va a curar. Sí, se va a curar. Vale. Aún así... Se va a operar a quedar en rojo o por ahí. A no ser que hayamos hecho un daño mínimo. Y después nos va a pegar antes. ¡Suuu! Vale. Era un daño mínimo antes, tío. Menos más, ¿eh? Es que si llega... Si tiene algo... Ada... Con ese subido me revienta, ¿eh? Que el veo. Bueno... Ya ha faltado aquí los legendarios de la liga. Hombre... Pues que el deus tipo agua, ¿no? Y creo que tengo un... Un carajo para el Hawa. O sea, no tengo nada. Kyu... Tiene látigo cepa, pero tiene chispa. Creo que chispa es mejor, ¿no? Uf, no sé, ¿eh? Con la tabla esta para dar... No sé hasta qué punto es mejor, ¿eh? Porque creo que es 45. Más stab. Son casi 60. La igual que chispa. Creo que es mejor látigo cepa, ¿eh? Vamos a sacar a Kyu. Yo creo que Kyu puede... Puede conseguir el deus bastante bien. A ver... Creo que no es un Pokémon... No sé que el deus muy bien cómo funciona. No sé si es un Pokémon muy poderoso o no. Vale, 52. Pero en principio no debería dar problema. Látigo cepa. Ascenso draco. Eso pega en un turno o en dos. Porque eso es volador, ¿eh? Mierda. Pega el tirón. Kyu... Vale, guanta bien. Se baja. Defensa. Defensa. Y defensa especial. Vale, ya que lo sepa... ¡POR GAME! ¡Uff! 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 Mira, como tenía algo eléctrico Me cae en su prima Vale Hacemos, por ejemplo Garra Dragón Vale, eso es más rápido ¡Homé! Vale, me hace ahora mismo Vale, lo bueno es que cada vez se baja más la defensa Es que este ataque es de Mega Ray Cuarta, ¿sabes? Vale, vale, vale Ahora le vamos a quitar más Bueno Y él a nosotros también Vale, pero a nosotros le ha quitado un mojón Había matado por suerte ahora ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale Ya estaba casi casi la mitad Bien Joder Lleamos dos Pokémon, no Purugly Vale, Purugly y Emir de nuevo Es normal Eso es lo que me refería en el capítulo de ayer Que realmente el equipo es muy bueno Pasa que sí que he tenido equipos mejores, ¿no? Pero este equipo está muy bien Tiene muy bien ese de movimientos tú casi todos Buena combinación entre ellos de tipos y demás Así que está muy muy bien Venga, demolición Este aguanta bastante Le ganan tres todavía, tío Es que no vea, ¿eh? ¿Qué me ha hecho? ¿El patrono? ¡Toma! Por eso me sacó el Purugly ¡Buah, de un golpe! Vale, vean, ¿sabes? Junka ha entrenado a este gato Supongo que será un frullo Es Stunfisk Un Pokémon de mierda Pero... No esperaba que me hubiera de un golpe para nada Pero bueno Es que también Emir es un pedazo de iso, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué podemos hacerle? Mil flechas Vamos a mantener Estamos full de vida prácticamente Mil flechas ¡Toma ahí! Vale, lo aguanta bien este, ¿eh? ¿Qué me haces? Danza al Edeo Eso es lo de Volcarona, puede ser Ataca especial Defensa especial Y velocidad Vale, por velocidad no creo que nos supere Ahí está Y debería de morir ¡Toma ahí! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, estos Pokémon son mierda, la verdad El purgly este es mon Bueno Nunca, yo creo que nunca Meteré un Stunfisk en mi equipo Vale, vale Nunca digas nunca Porque a veces te sale Stunfisk con Con potencia O con Energía pura Y tú Entonces, por ver, no Vale Otra 5 y 3 Bien Eso Solo tiene 4 niveles menos que el campeón Marowak 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 Cubrí Con cascada, ¿no? Marowak Y Todo el mundo trabaja, ¿eh? Que ayer trabajó en el grillo un montón Y hoy, de momento, no lo hemos sacado Pero Nunca se sabe Al menos en el siguiente combate si lo sacamos Vale, cascada Toma A ver si lo hace de por suerte si lo aguanta Madre mía, madre mía Está rotísimo, ¿eh? Es que el grado, es que lo dije Por eso lo metió Es que No lo jugamos Por el por 4 Pero es que merece mucho la pena Es muy, muy fuerte Bueno Derrotada Nivea Tos Pokémon y tú tenéis Espíritu Hirven de Vitalidad Que derrotas Que derrotas de energía Tanta energía me abruma No me extraña que mis gélidos ataques no te hayan afectado Pasa a la siguiente sala Ahí os podrán enfrentarte al lado más temible de la liga Pokémon Lo que no sé es como esta tía Con hielo Pierde contra los dragones Porque los dragones Mucho hielo Dragones todo lo que tú quieras Pero El hielo le hace Oye Así que no Espérate, vamos a curar Antes que nada No vaya a saltar ahí La animación por la cara Y caguemos Espérate, ¿tengo poción? Si Pero es que le faltan 10 pesos hermano Me da cosa gastar en la poción para eso Aunque me da igual Porque ya después no me valen para nada Después de los dos capítulos hechos Que borran la partida ¿Sabes? Pero Que por cierto, muchos me pedisteis La ROM Con los huevos y demás Si queréis Como ya tengo el canal de Discord casi hecho Que por cierto, dentro de nada también os pasa a ver El enlace Si queréis, ahí os pondré Tengo un... Los que no sepáis lo que es Es un drive Podéis acceder desde cualquier móvil Lo tendréis seguro El drive Al Al enlace que os pase del drive Y lo podéis descargar en vuestro móvil O bueno, desde el PC Como donde queráis, ¿vale? Si queréis algún juego O algo que os pueda pasar Podéis pasar El Among Us En... En... Bueno Comprado Y... Ya me entendéis En fin, cositas que Me queréis pedir Os las puedo pasar por ahí, ¿vale? Pues ya eso... Ya lo haremos en un futuro Ahora, a lo que estamos A la Liga Pokémon Bueno... Vale, todos curados Todo bien Venga, pues vamos pa'lante A ver Dracón que... Que Surprise Madafaka nos espera Y venga, te imagino que paso yo por ahí Y me quemo el flequillo, hermano No, 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 no Ahí está Este es... El Opañino de Dragon Ball El... El antiguo Venga, pa' adentro ¡Vamos, joder! A ver, esta animación está en white Aunque bueno, esta me parece un poco a la primera La primera vez que me he puesto otra cosa ¡Uh! ¡Sí, capitán! Eh... Vale Este es ya Mima de siempre Abrimos con Emir Y... El pecho por delante ¡Ey! Yo... Que va No ha funcionado los dos tres combates O sea, que tiene que... Que funcionar también aquí Cabezas Vamos, Leo Queremos que el capítulo dure media hora ¡Eh! Este es como Kukuy Este puede ser el padre Kukuy Porque también viene de por ahí, me parece Y va con el pecho aire Soy el último miembro de alto mando de la liga Pokémon Soy Dracón El gran experto de los Pokémon tipo Dracón En su tal natural Los Pokémon son seres salvajes que viven en libertad A veces pueden ser un estorbo Pero muchas otras veces nos ayudan Un estorbo, cabrón, ¿por qué? ¿Sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda de los Pokémon? ¿Lo sabes? ¿Eh? ¿Lo sabes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo sabes? ¿Eh? Coño Pues, si no lo sabes Nunca puedes derrotarme Vale, cabezas Cuarto Y último miembro de alto mando Dracón ¡Llego el bigote! ¡Uff! Una animación de la boca ahí Ahí está ¿Me recuerda a alguien? No sé si es una serie o algo Pero bueno, ahí está Sigly Uff, este Pokémon me da mucho miedo, ¿eh? Yo es que Tengo uno entrenado A la guarra con el poder reserva Y me asusta por eso, vale 53, ¿vale? Ya estamos Menos dos Pokémon Tenemos los demás todo en desventaja Y a este no puedo hacerle nada, tío Esto no, esto no, esto no Veneno X Vamos a darle Veneno X Gas Venenoso, qué guarro Qué guarro, tío Vale, el problema es que se va a curar, tío Tormento ¿Eso qué hace? Que no puedo hacer el Veneno X ¿O me baja los PP? No lo sé, ¿eh? Vale, pues... No debería haberme dejado de usar el Veneno Porque lo he usado dos veces Tengo que cambiar Porque es que ya no puedo hacerle nada Al menos que sea FK Vamos a sacar, vamos a sacar a Frost Me ha hecho Gas Venenoso Y Tormento Vamos a sacar a Frost Es tipo Veneno, Gas Venenoso Pero... No pega, simplemente que nos envenena Venga, Frost No he sacado ni a Frost Ni a Negrillo en el otro combate, ¿eh? Que fueron los MVP de los otros dos Vamos, ya ha llegado el momento Un rayo hielo Tormento, ¿vale? Lo hemos pegado todavía Perfecto Me extraño Fijaros que el... Frost Que es tipo Hada Y cuando abre la boca Parece como un poco demoníaco, ¿no? Con los colmillos así No sé Un poco como... El duende este de... Espada y escudo Que es... Hada siniestro, ¿sabes? Riperior Riperior creo que vamos a mantener, ¿eh? Tenemos salpicar Tenemos salpicar con la vida casi completa Creo que somos más rápidos Porque el Riperior es muy lento Y que voy a sacar a Ghirados Pero el Ghirados pega por lo físico Y el Riperior es más defensivo físicamente Y... O sea, Ubri Y el... El Q igual Le tengo que hacer para el medio físico Vale, sin pegar Somos más rápidos Va a morir de una Es que ni el Amorphia Ya verás Que... Es que los por 4 son... Un mojón, tío Miren el problema que tienen, ¿sabes? Vale, perfecto Frost otro 5 y 3 Me viene perfecto Sobre todo Frost Que... Está siendo muy, muy bueno, ¿eh? Espinda Espinda, hermano Pixel A trabajar A ver, podéis sacar a Amir Que tiene... Stab Pero... Pixel es... De los más bajitos del equipo Y para este Pokémon viene muy bien, ¿vale? Te lo mando con cuidado Demolición ¡Potomai! Vaya mierda, hermano Es que, compa Al principio de la serie Absol Vale, aquí sigue a cambiar, ¿eh? Que se saco a... A Amir Sí, 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 sí ¡Hombre! Que me revienta, ¿sabes? Vale, lo que no sé es... Si serán Mega Aquí no se sacan Mega, ¿no? En la primera vuelta de alto mando Tierra del Ocaso Vale Espero que no me haga fuego, por favor, ¿eh? Demolición Somos más rápido ¡Potomai! Con la cabeza y con la cabeza, ¿eh? ¡Potomai! De 1, ¿eh? Estamos mamadísimo, ¿eh? Y... Último Pokémon, creo Simisear Simisear Siempre me confundo, tío Simipur es el de agua Simisage Es el de planta Este es el de fuego Vale Uri, cascada Vale, este el tomando Ha sido este último La verdad que era el más peligroso De los cuatro, me refiero No del campeón Pero hemos tenido la suerte Que ha tenido Pokémon de mierda, ¿eh? Bueno, espérate que todavía puede tener algo eléctrico y me jode, ¿eh? Pero vamos Cascada Escudo real Ah, qué guarro, me vas a ataque, ¿no? Bueno... La turra Ha disminuido mucho Vale, cascada Eco-metálico Vale, nos quedamos ¡Potomai! Vale, ya no lo matamos ni de coña Vale, pero otro más, sí Vale, pero otro más, sí Qué... Qué tío más guarro, tío Estas cosas vienen bien En la lanza de dragón y esas cosas Porque... Ahora vas a escudo real Le tiré la lanza de dragón Y la Shope a man Vale, pero no tiene nada No tiene nada Hemos tenido mucha, mucha suerte con este tío, ¿eh? El tío tenía un monofocón de mierda, ¿eh? Pero de mierda La otra es Toonfish, creo que es la más mojón Pero este es la más mojón ¡Chuu! Fue facilísimo, tío Fue facilísimo Este ha sido facilísimo Tanto rollo y mierda Ha sido grandioso Debo reconocerlo Buah Pa' tu casa con el culo así de abierto Me mereces todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos entrenando Pokémon Tienes lo que hay que tener Sí, me he tratado de tener un corazón virtuoso Los Pokémon sienten la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal Sienten esa bondad y se hacen fuertes Adelante, el campeonato espera Ah, carajo No te manda ahí, nada por culo niño ¿Pokebasas? Dos altomandos más Sin problemas El equipo está como está Ya mañana lo enseñaré Bueno, he terminado de curar Porque es que Esta ha sido muy fácil Me ha tocado a Frost un poquito Veinte PS Y ya está Voy a hacer todos los Elixir que tengo y demás Por si acaso Porque ya no me valen para nada No hay post game Así que Cabezas, mañana Último Capítulo Capítulo final También será en estreno Por supuesto Os espero a todos Así que Compartid por ahí chavales Somos bastante en el capítulo final Llegamos a bastantes me gustas He apoyado la serie bastante Me ha gustado muchísimo Muchísimo Y lo que he dicho Vale, atentos a las redes sociales Para las encuestas de Instagram Y también Recordado de Que ahora tenéis en unos minutitos Tenéis al final del vídeo El sorteo de los 400 Por si queréis participar ¿Vale? Así que nada Dejadme gusta Comentadme lo que queráis La pregunta del día también Si queréis Subid un besito Compartid por ahí Nos vemos mañana Con más Muchas gracias y a todos